Esencialmente, como uno sabe, cada vez que viene un cambio de gobierno, normalmente las autoridades consideran conveniente iniciar el proceso con un cambio normativo, en la gran mayoría de los casos. Nosotros optamos por lo contrario, lo que dijimos es, vamos a llevar adelante este proceso, vamos a ir viendo las cosas que están bien, las cosas que están mal, y en función al trabajo, principalmente el campo, porque en el campo es donde se aprende y en el campo es donde se tiene la realidad que uno debería recoger para considerarlo en una modificación, en todo caso, de cualquier tipo de lo que constituye un diseño institucional, ¿verdad? Porque normalmente lo que ocurre es que se hace legislación comparada, o sea, miro cómo es la reforma agraria en Colombia, cómo es la reforma agraria en Brasil, cómo es la reforma agraria en Chile, y voy quitando elementos que me parecen interesantes cada uno de estos marcos normativos. Muy por el contrario, yo normalmente lo que suelo sugerir es, hagamos primero mucho trabajo de campo, hablemos con la gente, aprendamos de la gente, y en función a ello ir viendo los ajustes que son necesarios, o sea, esencialmente es mirar dos elementos importantes. En primer lugar, ese análisis del derecho comparado siempre es bueno, no dejarlo de lado, pero también hay que complementarlo con la realidad en el campo. Entonces, en función a ello es que nosotros estamos en este momento mirando cómo es la realidad del campo, a la par que estamos mirando otros modelos, el caso de Brasil, el caso de Colombia, justamente donde se han utilizado esquemas como el barrio predial masivo, Perú mismo. Y bueno, y en ese contexto, ir pensando cuál es el diseño institucional o el marco de la gobernanza que garantizaría que la reforma agraria continúe este proceso que hemos iniciado en estos primeros 100 días, porque la misión más importante que tiene el INDER es la de promover el arraigo dando títulos de propiedad. También tenemos áreas que se vinculan con el desarrollo rural y todo ese tipo de cosas, pero nuestra misión primera, fundamental, es que la gente tenga títulos de propiedad, porque sin el título de propiedad no puede ingresar el Ministerio de la Vivienda a construir viviendas, no puede ingresar organismos del Estado a desarrollar pozos de agua, no puede ingresar el Ministerio de Obras Públicas a desarrollar caminos porque primero tienen que identificarse los derechos de propiedad de manera clara, tanto individuales como los derechos colectivos, como los espacios públicos, por ejemplo. Bueno, en ese contexto, nosotros hoy estamos impulsando nuestra misión principal, o sea, titulación. Desde ese punto de vista, y aprovechando que pedías el contexto, decirte que en estos 100 días alcanzamos 2,288 títulos de propiedad, lo cual es muy superior a lo que eventualmente se estaba entregando anualmente en años pasados, que en promedio se entregan a 227 títulos de propiedad. Y también un dato interesante, porque en estos días nos reunimos y dijimos, bueno, veamos con el método que utilizamos nosotros, cuánto nos costó cada título de propiedad. Hicimos la comparación y la cuestión es que nos salió que, digamos que la política pública, el costo de la política pública es de 140 dólares por cada título de propiedad, y lo comparamos con lo que era, por ejemplo, la administración pasada, donde el costo de un título propiedad de 2,230, por ahí aproximadamente, lo cual quiere decir que hemos no solamente aumentado la cantidad de titulación, sino que además hemos reducido los costos en un 96%, o sea, promovimos mejoras de eficiencia. Y ahí es donde justamente la estructura de la gobernanza juega un papel importante. Y cuando hablamos de estructura de gobernanza, quiero referirme específicamente al INDER, el INDER tiene una estructura de gobernanza muy particular, pero creo que no conozco muchas instituciones, no conozco otras instituciones que tengan esta estructura de gobernanza. ¿Qué significa la estructura de gobernanza? ¿Cómo gobierna el presidente del INDER? Al tiempo que le damos una herramienta muy poderosa, que es la autonomía administrativa. ¿Qué significa eso? Que el presidente del INDER puede manejar la institución esencialmente, sin ningún tipo de control, más allá de los controles tradicionales que ejerce, digamos, el Poder Ejecutivo a través de otras instituciones, como es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es el órgano por el cual nosotros nos conducimos al Poder Ejecutivo. Pero para compensar esa herramienta tan poderosa que se le da a la presidencia del INDER, se le pone un contrapeso de control, y esto es lo que se llama la Junta Asesora. Se llama la Junta Asesora de Vigilancia y Control, y básicamente el Estatuto Agrario le asigna a esta Junta Asesora definir aspectos centrales de la política de la reforma agraria. Era como ser, por ejemplo, el análisis del plan estratégico, la aprobación del plan estratégico, el seguimiento, la autorización y seguimiento de convenios que eventualmente la presidencia vaya a firmar con otras instituciones, la determinación de los valores de precio de los inmuebles, ya sea a ser adquiridos o ya sea a ser transferidos a sus ocupantes. Entonces, esos son un poco los roles. En esos casos, yo no puedo actuar si no tengo el dictamen de la Junta Asesora de Vigilancia y Control, donde al mismo tiempo el presidente tiene su segundo sombrero. O sea, el presidente del INDER tiene dos sombreros. Un sombrero como presidente, donde hace uso de toda esa autonomía que la ley le otorga, autonomía, autarquía, autonomía para el manejo y la decisión de gerenciar la institución, de asignar los recursos conforme a sus criterios técnicos y la autarquía, que es a los efectos de establecer el uso de los recursos que recauda. O sea, nosotros recaudamos nuestros recursos propios y ver cómo asignamos. Entonces, son dos herramientas muy pobrezas que se le dan normalmente a instituciones que tienen el diseño como el del INDER. Pero, como te decía, en contrapartida, para evitar cualquier tipo de esborde de discrecionalidad de la presidencia, está el contrapeso, que es la Junta Asesora de Control y de Vigilancia. Entonces, en determinados casos, el presidente del INDER no puede tomar decisiones si no tiene el visto bueno. Y ahí, ¿cómo se conforma la Junta? ¿Cómo se diseñó la Junta Asesora del INDER? Básicamente, la ley establece que tiene que haber un representante, en primer lugar, del campesinado nacional. Y ahí, hoy día, hay una representación que es de la secretaría. El secretario general de la Organización Nacional Campesina representa al campesinado nacional en la toma de decisión, en el control y la vigilancia de la presidencia. En segundo lugar, están los sectores productivos, tanto de la agricultura como de la ganadería. Entonces, hay un representante del sector de la agricultura que se ha designado a través de la Unión de Gremios del Paraguay y de parte de la ganadería a través de la Asociación Rural del Paraguay. También tenemos representantes del Poder Ejecutivo que esencialmente van monitoreando nuestras acciones y hoy le tenemos al representante del Ministerio de Economía y Finanzas en el ámbito de la Junta Asesora, controlando lo que hace la presidencia, dictaminando los casos que son vinculantes. También le tenemos a un representante de los gobernadores. Entonces, hoy le tenemos al presidente de la Asociación de Gobernadores del Paraguay, al gobernador de Guairá, al señor Cesarito Sosa. Le tenemos como representante de ese sector regional y también tiene que haber un representante de los gobiernos locales. En este momento está pendiente la designación y la representación de los gobiernos locales. Entonces, esa junta la preside el propio presidente, el INDER, y en esa junta la ley determina cuáles son las atribuciones, cuáles son los, digamos, los casos donde eventualmente se le puede poner freno a la presidencia o eventualmente hacerle contrapeso o eventualmente exigirle algún tipo de rendición de cuentas a la presidencia. Entonces, es un poco el rol que cumple la junta asesora. Y ahí veníamos conversando contigo justamente, yo te explicaba que, verá, siempre hay una cuestión preocupante en, digamos, en estos diseños institucionales. El gran problema de la junta asesora es que la ley determina de que estas personas van a ejercer la representación de sus respectivos gremios, de sus respectivos sindicatos, o sea, de sus respectivas asociaciones siempre, verá, y cuando, o sea, van a ejercer esa representación a título gratuito, verá. Pero al mismo tiempo determinar la ley que cualquier decisión que se tome en el ámbito de la junta asesora es plena responsabilidad de sus miembros. Entonces, eventualmente, si un inmueble está mal tasado, técnicamente mal tasado, se lo pasa a la junta asesora, los miembros de la junta asesora no son especialistas en valoración inmobiliaria, se toma una mala decisión y ellos son responsables solidarios con esas acciones, verá. Entonces, siempre hay una preocupación de los propios representantes. En este momento, por supuesto, hay que buscar la fórmula adecuada, hay que ir viendo en el futuro. Yo, esto que estoy conversando, lo estoy reflexionando contigo porque no tenemos una propuesta aún. De hecho, seguramente con la junta vamos a ir conversando de aquí en adelante para ir viendo si la estructura actual, el marco normativo actual sigue siendo válido para el Paraguay o si es que el marco normativo actual ya está comenzando a ser desfasado. Porque nosotros tenemos dos leyes, por un lado el Estatuto Agrario y por el otro lado el órgano de aplicación del Estatuto Agrario. Pero entonces el Estatuto Agrario determina la política agraria del Paraguay y la política de desarrollo rural a través del asentamiento y el otorgamiento de los títulos de propiedad, verá, de las respectivas tierras rurales. Pero el que tiene que operativizar ese estatuto es el INDER. Entonces, otra ley, la ley del 2004, crea el INDER y el estatuto siempre habla del órgano de aplicación. Y posteriormente la propia ley del INDER dice que el INDER es la ley, el órgano de aplicación del Estatuto Agrario, va a ser siempre el órgano. Entonces, como te decía, tenemos dos marcos normativos. Un marco normativo que es la que establece nuestro norte, nuestra guía, la política en sí y un marco normativo que crea esta institución a los efectos de hacer operativo la política agraria, verá. Entonces, ese es un poco el diseño, Silvia. Y es sumamente interesante porque hasta ahora ha funcionado relativamente bien en el sentido de que incluso en un determinado momento los miembros del sector productivo, principalmente en el marco de sus atribuciones de vigilancia y control sobre la presidencia, al no estar de acuerdo con las acciones del presidente, decidieron levantarse y dejar de lado la Junta, no ser responsable en la toma de decisión. Y eso tuvo un impacto político, eso sucedió en la administración anterior, en el gobierno anterior, verá, donde miembros de la Junta, principalmente los del sector productivo, dijimos nosotros no estamos dispuestos a acompañar estas discrecionalidades o estos desbordes de la presidencia porque creemos que van en contra de lo que es el Estatuto Agrario y del propio marco normativo del INDER, verá. Entonces, dejaron la Junta, dejaron sentada su posición y me parece sumamente bien que al tener una herramienta tan poderosa como la autonomía y la autarquía, siempre exista un mecanismo que compense este poder excesivo que tiene la presidencia. ¿Qué quiere decir responsable, solidario, presidente? Nos hablaba usted de un peso político. ¿Significa que el peso es político, pero no hay una responsabilidad legal sobre las decisiones que se vayan a tomar en conjunto por Junta y Presidencia? No, lo que quiere decir es, supongamos, Silvia, que eventualmente se determina que se adquiera un inmueble para poder otorgar, digamos, a títulos onerosos a sus ocupantes, verá. Y obviamente los miembros de la Junta, que son personas que están en el campo, principalmente en este momento, que son casi todos prestigiosos abogados, ¿verá, prestigiosos abogados? Algunos de ellos, profesores en Derecho Penal, otros profesores en Derecho Agrario, ¿verá? Entonces, supongamos que ellos tienen acceso, porque de hecho hay que proveerle toda la documentación. Se les acerca la documentación relacionada con la calidad del suelo, las condiciones agroecológicas del suelo en sí, ¿verá? Se les tiene que acercar también un informe, el avalúo. Pero supongamos que se les acerca y los informes señalan de que todo es correcto, ¿verá? De que la calidad del suelo es apta para la agricultura y que el avalúo está bien y todo ese tipo de cosas. Por supuesto, a ellos les toca creer en el informe técnico, pero si terminamos apropiando un inmueble que no es apto, ¿verá? La ley establece que ellos no pueden desentenderse de lo que ellos votaron en la Junta, ¿verá? Les cargan mucha responsabilidad, pero al mismo tiempo establecen de que esto lo van a ejercer como un voluntariado, ¿verá? O sea, de manera voluntaria, sin ningún tipo de retribución. Tampoco estamos buscando una retribución. Pero es importante más entender que el presidente del INDER hoy día no es que actúa de manera discrecional, tiene un contrapeso que es la Junta. Ahora, ¿cómo funciona la Junta? Y la Junta funciona bajo ese esquema que te comentaba, son dos reuniones mensuales, se transmiten hoy día a partir de este gobierno se determinó que se transmitan en vivo, en tiempo real, digamos, las reuniones de la Junta. Hay muchas personas que ven esa transmisión, siempre nos comentan qué les resultaba interesante. Y bueno, son dos reuniones mensuales según la ley. Y en esas reuniones vamos determinando los caminos a seguir, ya sea en el puerto mediano o largo plazo, porque ellos también tienen influencia para definir la política en sí. Incluso, de hecho, la primera reunión que tuvimos, las juntas asesoras de control y vigilancia, tenía que ver con la presentación de las líneas estratégicas que la presidencia del INDER les arrimó, les acercó. Y bueno, fue la primera reunión que tuvimos y esas líneas estratégicas fueron discutidas previamente con el presidente de la República, pero tenía que ser sometido a consideración de los miembros de la Junta y recibir la aprobación de parte de los miembros. Entonces, eso significa responsabilidad solidaria. Ellos son solidarios con las decisiones que se tomen, no pueden desprenderse de esas decisiones, si eventualmente hay consecuencias por un mal informe y se han tomado las decisiones, entonces ellos responden de manera solidaria con eso. Tienen que responder por sus acciones, por sus decisiones. Esta respuesta, presidente, lo que me gustaría entender en concreto, tiene, vamos a decirle, una carga para ellos a nivel penal, por ejemplo, directamente, van a ser multados, van a ir a la cárcel, o sea, ¿hay alguna consecuencia concreta, si nos puede explicar eso? Hay consecuencias penales para ellos por malas decisiones que tomen. Asimismo de Silvia, hay consecuencias para ellos. Y hasta ahora, en estas reuniones que llegaron a tener, ¿llegaron ya a tocar este tema que nos están mencionando? Así lo decía usted, estamos reflexionando ahora sobre esa situación. ¿Ya lo hicieron también como junta? ¿Llegaron a hablar, ya llegó a escuchar usted alguna propuesta o por lo menos alguna preocupación de los miembros actuales? Reflexionamos siempre. De hecho, después de cada transmisión en vivo, nosotros solemos reunirnos. Y normalmente es común que en todas las reuniones salte este punto. No como un reclamo. Sino ellos tratan siempre a veces decirme, mira, presidente, yo no puedo tomar esta decisión porque no tengo todos los elementos. Y vos sabes, somos responsables, solidarios de las decisiones que acá tomemos contigo. Entonces, ellos tratan de fundamentar siempre. Verá, me parece sumamente valio. Y me parece bien que sean cautelosos en las decisiones. Y me parece sumamente bien que ellos pidan siempre información adicional a los efectos de tener la certeza cuando toman con nosotros decisión. Por darte un ejemplo, tuvimos un debate muy interesante sobre la necesidad o no de aprobación de darle la facultad al presidente para que firme convenios. Verá, en este caso, el convenio comercial que teníamos que firmar con estas empresas que nos van a brindar servicios para realizar cobranzas a través de medios de pago digitales. Verá, entonces, cuando nosotros presentamos, le dijimos, señores, estamos queriendo entrar en el mundo del pago digital. Verá, este es el sistema. Podemos nosotros presentarles a ustedes. Le hicimos una presentación. ¿Cómo funcionaría? ¿Cuál es la plataforma que nosotros tenemos? Hicimos simulaciones ficticias. Vamos a decir, o sea, hicimos casos de simulaciones frente a ellos. Verá, y ellos dijeron, bueno, felicitaron los avances. Verá, y señalaron que tenían intención de mirar el aspecto jurídico y también el contenido de cada uno de los contratos que la presidencia firmaría con las proveedoras del servicio. Posteriormente, cuando ya le acercamos todo el marco normativo, los dictámenes jurídicos y los modelos de contrato, hubo una discusión. Ahí surgió una discusión muy interesante porque esa decisión, esa junta, esa reunión la hicimos en Guairá, en el departamento de Guairá. O sea, entonces, por un lado, uno de los miembros manifestaba de que era bueno traer este tipo de cosas para aprobación de la junta porque formaba parte de la política en sí que tenía que impulsar la presidencia con los miembros de la junta como somos responsables de la política agraria, vamos a decir. Entonces, estaba bien presentarlo. Mientras que, verá, otro, la gran mayoría de los grupos, o sea, la gran mayoría de los representantes, creo que eran como cuatro de los representantes, manifestaban de que era un contrato de servicio y que desde ese punto de vista la presidencia tenía toda la facultad. Sometimos a votación y, bueno, y primó el criterio de que era un contrato de servicio común y corriente que el presidente de la institución, todo el día en el marco de sus funciones legales, firma con cualquier proveedora de servicios de la institución, por lo tanto, no era necesario, verá, que tenga una aprobación de la junta. Entonces, me liberaron para que firmen los convenios con las proveedoras de servicios que nos van a apoyar en el tema de pagos digitales. Este es un ejercicio muy interesante que surgió, verá, y que incluso ellos nos dijeron, le felicitamos, continúe, presidente, en esta misma línea, refuerce todo lo que sea la parte de transparencia digital, todo, verá, y si se trata de contrato de servicio, ahí nosotros no tenemos injerencia, verá, es una atribución de la presidencia en el marco de sus facultades otorgadas por la ley del instituto en sí, verá. Entonces, fue sumamente interesante el debate, verá, fue uno de los casos, verá. Gracias. Gracias. Gracias.